DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Bueno, allí estamos. Buenas noches, ¿cómo les va? Concientización por la prevención y detección temprana del cáncer de mama. El Congreso se viste de rosa desde el 15 hasta el 31 de este mes de octubre. El Congreso se viste de rosa de esta manera. Y nosotros también hemos tenido siempre, o trajimos en el día de hoy, una cintita. En el caso de ustedes, yo traje la corbata de color alusivo. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Hola, Fer. ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos. Bueno, mucha actividad hoy en el Congreso, aquí en la Cámara de Diputados. Y estos son algunos de los temas. Debate de Diputados y Senadores, reunión por la creación de Nodio. Citada por el Congreso, la titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, expuso ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de la telecomunicación y la digitalización. Lewin informó sobre la creación de Nodio, un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales. Trabajo de diputadas y diputados por videoconferencia, se reunió la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Trataron la creación de la Comisión Bicameral Especial para la redacción del proyecto de Código de Protección de las y los consumidores y usuarios de la Nación. También se abordó la creación de la Comisión Bicameral Especial de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwiches del Sur y espacios marítimos circundantes. Comisión de Presupuestos y Hacienda se define el dictamen del Presupuesto 2021. La Cámara de Diputados dará mañana el primer paso para aprobar el Presupuesto 2021 con la firma de Comisión del Dictamen sobre la Ley de Gastos y Recursos. El proyecto plantea un aumento de 5% del Producto Bruto Interno, incrementar los fondos para obras públicas y disminuir el pago de intereses de la deuda pública. Bueno, muy bien, comenzamos la tarea. Estuvimos comisión hasta recién. Un lunes impensado. Se discutió bastante esa comisión, ¿no? Así es, como hablábamos fuera del aire, en general no es común que los lunes haya actividad aquí en la Cámara de Diputados, pero con esto de las sesiones y comisiones telemáticas, hoy tuvimos una agenda más que cargada. Arrancó con la presencia de Miriam Lewin, la defensora del público, que ha pedido Juntos por el Cambio, tras la creación de nodio de este observatorio, vino aquí a dar detalles al rango. Que también fue extenso, ¿no? Sí, fue extenso y con cruces y todo. ¿La escuchamos a Lewin, Fernando? A ver, esto es lo que decía aquí en la Cámara de Diputados. Hemos tenido 100 días de gestión, 100 días de gestión vertiginosos y muy fértiles, y venía a informarles que hemos empezado el 24 de junio. El 24 de junio, en plena pandemia, asumí mi cargo como defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Después de casi cuatro años de vaciamiento, primero con un periodo de acefalía y después con una intervención que la llevó a la parálisis, recuperar la institucionalidad de la defensoría implicó para quienes asumimos la nueva gestión, para los y las trabajadoras del organismo y para las audiencias en general, la plena puesta en funcionamiento de dicha defensoría. Al asumir, escribí una carta abierta que dirigía a las audiencias. Trabajadores, trabajadoras y a todos esos sectores que reclamaron durante años que la defensoría recuperara su pleno funcionamiento. En ese texto expresé el compromiso de llevar adelante una gestión democrática y participativa, de puertas abiertas a todos los sectores de la población, pero en particular a quienes históricamente sufrieron la vulneración de sus derechos y tuvieron menos posibilidades de hacer oír sus voces. Quiero más libertad de expresión, no menos. Quiero más libertad de opinión, no menos. Y considero que el Estado puede ser un garante de esos derechos. Bueno, y hasta hace minutitos nada más se discutió en comisión el tema del Código de Defensa del Consumidor. El anterior, desde el año 1993. 93, exactamente. Y ahora se buscaba formar una nueva comisión, ¿no? En el medio estuvo la Reforma Constitucional de 94, donde los derechos del consumidor tienen rango constitucional. Sí, 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 sí. Sabemos que también la participación ahí del Congreso es mucho más activa y es necesario trabajar, y hay una comisión trabajando sobre el tema. Y ahí estaba donde se generó también la discusión. Si con el trabajo de esta comisión hace falta crear una comisión. Una bicameral. Bueno, Dolores Martínez, de la Unión Cívica Radical, está aquí en línea. ¿Qué tal, Dolores? Eduardo Serenelini. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Por qué buscaban una bicameral si ya tenían la comisión? ¿Por qué se hizo este planteo, Dolores? Bueno, eso es lo que justamente nosotros no, desde Juntos por el Cambio, no comprendimos. De hecho, no logramos ni que ellos mismos nos expliquen. Quizás algunos argumentos, a ver, para que la gente pueda entender, para compartir con ustedes también. También, los congresos, no solamente el Congreso Argentino, los congresos tienen herramientas principales para llevar adelante su labor. Esos son los ámbitos de las comisiones. Y como tal, a través del reglamento, son los propios congresos los que se generan esos espacios de trabajo. Bueno, el Congreso Argentino tiene 46 comisiones permanentes de trabajo. Es uno de los congresos que más comisiones tiene en el mundo. Uno podría decir que a medida que han pasado los años, los problemas sociales, económicos, políticos, etc., se han ido diversificando y de esa manera se han ido ampliando las comisiones. Es válido. Bueno, los demás países no han ido en ese sentido. Los demás países promedian en 25 comisiones aproximadamente, nosotros 46. ¿Qué pasaba con esto? Hay una comisión, que es la Comisión de Defensa al Consumidor y de la Competencia, que ya viene trabajando sobre la redacción en un proyecto de ley, que ya están presentados esos proyectos de ley, de un código específico para la defensa de los consumidores. Algo que es completamente necesario. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Solo se escuchaba recién decir si habíamos estado discutiendo de esto. La realidad es que sobre la cuestión de fondo no discutimos y en ese estamos absolutamente todos de acuerdo. De hecho, el Congreso ya está trabajando en ese sentido. Viene realizando sesiones informativas. Pasa que esa comisión está a cargo de un diputado de la oposición. Es nuestro colega, el diputado Diego Mestre. Y bueno, aparentemente eso no le sienta totalmente cómodo al oficialismo y querrá ir hacia la creación de una comisión bicameral. Digo, la creación de las comisiones bicamerales son válidas, no es que estamos en desacuerdo con eso. Pero hay que hacerlo muy cuidadosamente, muy criteriosamente, porque luego el desempeño de la institución como Congreso es evaluada por la opinión pública en función del trabajo que hacemos ahí. Y si generamos muchas comisiones y después no logramos concluir ese trabajo, la opinión pública ve con malos ojos, por supuesto, de que nosotros no nos reunimos en las comisiones, no llegamos a los cometidos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué no se trabaja este tema como se viene haciendo en la Comisión de Defensa de la Competencia? ¿Cuál es el problema? Para nosotros ninguno. De hecho, déjeme aclararle, Eduardo, y a la audiencia, de que este tema ya se viene trabajando hace más de dos años, porque el gobierno anterior, en el que cambiemos, en el marco del trabajo de Justicia 2020, vino haciendo propuestas respecto a un anteproyecto. Y esa es la discusión que hoy está en el Congreso de la Nación. Nosotros verdaderamente no hemos compartido, no nos parece que sea momento de seguir creando estructuras, si bien es cierto que es dentro del marco del presupuesto que se le asigna al Congreso de la Nación, si no es que se va a crear, digamos que se va a necesitar partida extra presupuestaria. Pero la realidad es que ya tenemos comisiones. ¿Y cuál es el porqué, Dolores, entonces? ¿Por qué quieren la bicameral? ¿Qué argumentan? La verdad es que el argumento es que trabajen diputados y senadores, por ejemplo, al mismo tiempo, que eso podría ser el fin de una comisión bicameral, pero también tengo que decir que en la Cámara de Senadores existe la misma comisión, tiene más competencias la comisión de senadores, pero digo, tiene el mismo fin, de hecho también está trabajando, pero bueno, otro dato llamativo es que en la comisión del Senado, que también tiene que trabajar este tema de fondo, la tiene un senador de la oposición. No sé, la verdad que nosotros no hemos encontrado argumentos sólidos, les soy completamente sincera, Eduardo, no hemos encontrado argumentos sólidos para poder acompañar la creación de una bicameral que, como digo, yo reivindico que siempre son muy importantes porque son nuestros elementos principales de trabajo. Y trabajar articuladamente con el Senado en este caso sería muy importante. Además, el proyecto del diputado Ramón, es del diputado Ramón el proyecto, no es de un diputado del frente de todos, es de un diputado de un bloque opositor también. El proyecto del diputado Ramón fundamenta de que esta manera va a estar abierto a organizaciones de la sociedad civil, académicos, juristas, etc. Y lo que nosotros decimos es que ese trabajo abierto a la sociedad civil ya viene realizándose en el marco de las comisiones en este periodo y en los dos años anteriores en el marco del trabajo de Justicia 2020 que llevó adelante también. Con lo cual, si nosotros pensamos en la creación de una bicameral, bueno, es como volver a empezar, ¿no? Es volver a escuchar a todos, volver a comenzar con ese trabajo que ya para nosotros se viene desarrollando. ¿Qué tal, diputada Débora Durieta? La saluda. ¿Cómo va? La diputada Los Penatos hizo principal hincapié en el tema que generaría un costo quizás dentro del presupuesto que tiene el Congreso y pidió que quede detallado en el texto que no genere algún gasto. Eso se puede conseguir. ¿Y cuánto le puede salir al Congreso generar una comisión nueva y se implica crear cargos nuevos? ¿Cómo es crear este tipo de comisiones? Bueno, el Congreso de la Nación tiene un presupuesto asignado a través del Presupuesto General de la Nación y en función de eso divide lo que va para el funcionamiento de las comisiones bicamerales, para el funcionamiento de las comisiones permanentes, para el pago de haberes de los recursos humanos del Congreso de la Nación, etc. En ese sentido, era muy importante en todo caso que se deje establecido que no se van a crear cargos porque uno cuando crea una estructura, por más que esté dentro de la partida presupuestaria del Congreso, hay que asignarle un secretario, a veces hay dos secretarios, digamos, tiene que dotarla de una estructura de trabajo que atienda administrativamente lo que lleva adelante esa comisión bicameral. Entonces, a nosotros nos parece que eso no tiene sentido hoy, no solo porque claramente tenemos que cuidar cada uno de los pesos que tiene asignado el Congreso de la Nación y lo estamos haciendo, sino que además, y vuelvo a hacer hincapié con esto, no porque no desmerezca la parte presupuestaria que es muy importante, pero también pensemos como sumarle una superestructura, es decir, le sumamos una bicameral a algo para tratar un tema que ya lo está tratando una comisión. Es como que eso no tiene un... es un contrasentido para nosotros eso. Dolores... Entonces, la verdad que... Sí, sí. Dolores, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Es verdad que de repente, y ha sucedido muchas veces, que una comisión crea una subcomisión, y a lo mejor lo podía crear una subcomisión en la Cámara de Diputados y una subcomisión también en la Cámara de Senadores y trabajar en conjunto esas dos subcomisiones, pero más allá de esto, y lo que se vio en el debate en la tarde de hoy, es que en algún momento hubo hasta también algunas sospechas, algunas dudas respecto al impulso que se le estaba dando y al por qué se le estaba dando la magnitud de avanzar rápidamente con este proyecto de ley. Digo, sospechas hacia el diputado Ramón, sospechas hacia el Frente de Todos, ¿qué es lo que han planteado ustedes ahí? Bueno, yo particularmente no hice ese planteo. El planteo que yo hice particularmente es el siguiente. Eso sí, me puedo hacer cargo personalmente. Como les contaba recién, este proyecto de creación de una bicameral para redactar este código, otra cosa, antecedentes no hay de que bicamerales redacten proyectos. Sí, bicamerales que trabajan proyectos que vienen del Ejecutivo. Bueno, lo presentó el diputado Ramón hace muy poquito. Pero anteriormente, el 21 de agosto, el propio diputado Ramón había presentado un proyecto, como dice Fernando, de creación de una subcomisión de trabajo en el marco de la Comisión de la Defensa de la Constitución y de la Competencia. Eso sí tendría un sentido, porque eso no es una estructura sobre otra estructura, sino que la comisión tiene tantos temas para tratar que decide hacer un grupo de trabajo específico dentro de su propia comisión para poder acelerar los tiempos. Porque es urgente tener este código. Entonces, lo que nosotros no entendemos, quizás despertó su fijacia en otros diputados, no es mi caso, yo me remito nada más a los hechos. Vi un proyecto de creación de subcomisión, ahora veo un proyecto de comisión bicameral, que además, en su técnica legislativa, no está bien orientado, como les digo. Las bicamerales, digamos, no tienen que diseñar los proyectos, porque para eso están las comisiones permanentes. Entonces, eso es lo que sí llama la atención. Yo, de todas maneras, quiero decir que, por supuesto que dentro del juego parlamentario siempre hay estrategias legislativas, y unas son más válidas que otras, o nos gustan más que otras. Probablemente, uno pueda llegar a leer que hay una estrategia del oficialismo para llevar para sus sectores oficiales y con aliados poder desarrollar el código que ellos quieren, digamos, el código de la defensa del consumidor que ellos quieren. Algo así dijo la diputada Liliana Schwing, déjennos gobernar y tener el código que nosotros queremos. Me remito a lo que ella dijo, ¿no? Bueno, probablemente, y sea válido, yo lo que digo es que, por favor, cuidemos las estructuras del Congreso. El Congreso es una institución que está muy dañada en su imagen pública. Nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de nuestro trabajo parlamentario y también a la hora de diseñar nuestra estructura institucional. Entonces, más allá de las estrategias que cada uno tenga, válidas o no, esto no puede ser descuidado. Ahora, de todos modos, diputada Martínez, en base a lo que acaba de decir usted, ¿tienen la mayoría como para poder avanzar en el código? ¿No es necesaria una bicameral? Exactamente, eso es lo que nosotros le decimos, porque en la Comisión de Defensa del Consumidor también tienen mayoría, en todas las comisiones tienen mayoría, esa es la realidad, es válido, está bien, tienen mayoría parlamentaria y las comisiones se conforman de acuerdo a la representación política y al volumen que tiene cada bloque. Bueno, está perfecto, ahí también tienen mayoría. Con lo cual, la realidad, vuelvo a decir, otra de las cuestiones interesantes para ver es de qué manera en una bicameral que tenga específicamente funciones para abrir a la participación ciudadana, eso podría ser un argumento válido. La verdad que también tenemos otras herramientas que no estarían funcionando, como por ejemplo, llamar audiencias públicas. Además, que estamos en un contexto, no es cierto, de pandemia, donde son todavía dificultosas las reuniones presenciales y deberían hacerse virtuales, con lo cual hay elementos. Tenemos, como les dije, audiencia pública. Hace muchos años nosotros queremos impulsar un proyecto que, por ejemplo, sea para que las comisiones trabajen a principio de cada año parlamentario, se llama Lobby Day, es hacer lobby a través de las organizaciones de la sociedad civil, para que las comisiones permanentes de trabajo, la primera semana de cada año, reciban a las organizaciones de la sociedad civil y trabajen en una agenda y se compromete al Congreso a trabajar los proyectos que propone la sociedad civil. Así lo hacen los congresos de Canadá, de Australia, por ejemplo. Digamos, para hablar sobre mecanismos de participación ciudadana, tenemos varios más y no necesitamos específicamente crear una nueva estructura. Y hoy también, hablando de crear comisiones, subcomisiones, también se habló del observatorio, este nodio. ¿Qué opinión le dejó la exposición de Miriam Lewin? Bueno, lamentablemente, como estaba estudiando este tema, no pude estudiar específicamente qué fue lo que dijo la defensora del público, Miriam Lewin. Lo voy a escuchar. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, muy atentos a este fenómeno de la desinformación y principalmente, más allá de lo que dijo o no, ojalá en otro momento, cuando quieran, yo puedo expresarme al respecto, pero sí creo que la mejor manera de poder prevenir las fake news o la desinformación en los distintos sectores de la sociedad es la educación. Si nosotros hacemos hincapié en educar a los chicos y chicas que van a las escuelas, a las distintas franjas etarias de 20, de 30, a los adultos mayores con programas específicos, no que les enseñen a prender una computadora y apagarla, sino que les enseñen justamente de qué se trata este fenómeno, cómo funciona un algoritmo y qué efectos puede tener respecto a la creación de mis gustos o de mis preferencias en las redes sociales, cómo cuidamos nuestros datos privados, nuestros datos personales y no los dejamos expuestos en la huella que queda cuando nosotros usamos internet o las redes sociales. A mí me parece que el Gobierno Nacional y este Congreso y la Defensora del Público debería hacer hincapié en educar a la sociedad y no necesariamente en monitorearla, en observarla y decir quién hace bien las cosas y quién las hace mal. Eso es una opinión a priori que yo vengo analizando, vengo estudiando y que voy a presentar proyectos para trabajar en ese sentido en la Cámara de Diputados. Claro, Dolor, es uno de los temas que se estuvo tocando por estas horas, más allá de lo que fue la presencia de Miriam Lengui en el día de hoy, pero que también se viene hablando respecto a este tema que si uno toma experiencias de otros países, hay, no sé si organismos similares, pero hay legislaciones que tienen que ver con combatir o estar atentos o luchar contra la desinformación y lo que serían las fake news, ¿no? Sí, creo que organismos, digamos, con responsabilidades de funcionarios públicos, tal cual se está planteando. Ahora, por más que sea de una defensoría en el marco del Congreso de la Nación, porque digo, esto no es de parte del Poder Ejecutivo, digo, esas cosas me parece también señalarlas, creo que no necesariamente así. Sé que hay algún antecedente en Colombia, pero ya vienen implícito a través de leyes que sancionan esos congresos, entonces tienen como una, si querés, un diseño o una estructura institucional diferente. Porque te vuelvo a insistir, Fernando, el problema está y el problema, el Estado, es cierto que tiene que intervenir. A mí me parece bien que haya un Estado que esté comprometido con prevenir el fenómeno de la desinformación que genera mucho daño, es cierto eso, pero yo creo que hay instrumentos diferentes para hacerlo y creo que principalmente tiene que ser a través de programas educativos, así como lo hacemos con la educación sexual integral, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? Un programa que esté aplicado a las escuelas, que esté orientado a las universidades, que esté orientado, por ejemplo, a las franjas que van entre 30 y 50 años, que a veces parece que también sabemos, no somos nativos digitales los que tenemos 40 años y hay muchas cosas que no sabemos, lo digo porque generalmente estos programas de alfabetización digital están más bien orientados a los adultos mayores y yo creo que hay que orientarlos también a las distintas franjas etarias, sociales, y de todas las clases sociales, ¿no? A través de la educación. ¿Adulto mayor o 40? Yo tengo 54, estoy en el medio, Dolores, estoy justo ahí, ¿eh? Estás ahí en el medio. No, pero digo, bueno, está bien. Porque generalmente se orienta a los mayores de 65, y digo, somos muchos los que todavía tenemos cosas para aprender y cómo cuidarnos en las redes sociales y cómo informarnos, ¿no? Está muy bien. Gracias por estos minutos, Martínez, muy amable. Cuando quieran, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Pero interesate lo que dice esto de la huella, que uno cuando sube cosas a internet no es consciente de que queda guardado, que cualquiera lo puede ver, como que educar en eso es clave. Totalmente. Y además lo que marca también, en parte, hablando con la diputada, lo que fue la jornada de hoy, ¿no? Porque fue una jornada larga en tiempos de desarrollo de las comisiones, pero con fuertes cruces, Sí, sí, sí. Mirá, quien habló es Mara Brauer, de Frente de Todos, habló hoy aquí en nuestro canal en relación a este tema, obviamente, y esto decía. Que es bueno para la sociedad, como lo recomienda UNESCO, como lo recomienda Naciones Unidas, que se investiguen cómo se fabrican las noticias falsas y los discursos de odio. Que no es lo mismo que salir a decir, vos dijiste esto es falso, tal medio miente, tal medio está haciendo una campaña. Es una investigación cuantitativa para ver cómo se producen estos discursos de odio y poder desarrollar políticas públicas para combatirlos. Porque hay gente que ha muerto por estos discursos de odio, poblaciones enteras que han muerto. O cosas más sencillas y igual de trágicas, como el niño que tomó cloro porque alguien le hizo creer que era bueno para el coronavirus. Las noticias falsas hacen mal. La Corte Internacional de Derechos Humanos dice una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre porque yo no puedo tomar decisiones si no estoy bien informada. No está bien informado coarta tu libertad. Bien. Entonces, sigamos serios. Pongámonos de acuerdo, ya que muchos diputados de todos los bloques nos preocupan la desinformación en hacer una... Se propuso al final de la reunión una declaración donde digamos que es una preocupación de todos y no convirtamos en como hizo el diputado Waldo Blor, como hizo el diputado Iglesia, como hizo el diputado la diputada Ocaña, denunciar penalmente a una defensora del público porque crea un observatorio. Bueno, fíjate que en relación al mismo tema habló Miguel Base. Es interesante escucharlo. Sí, claro. El Estado no está y no debe estar, no puede estar de ninguna manera en el sistema democrático para controlar, supervisar o hacer vigilancia de las opiniones y de la libertad de expresión y mucho menos de la libertad de prensa. Al contrario, nosotros, fundamentalmente nosotros, desde el Congreso de la Nación, tenemos que ser garantes de que estas cosas no ocurran desde el Estado. De ninguna manera puede estar vinculada la posibilidad de la libertad de opinión a un examen político de alguien, de nadie. De ninguna manera. De ninguna manera. Esto, en definitiva, en el fondo, termina contradiciendo valores fundamentales de la creación de nuestra República, nos guste o no nos guste. Y podemos disfrazarlo y decirlo de distintas maneras. Mire, diputado Carro, no estoy de acuerdo de ninguna manera con lo que usted acaba de comparar con la actividad que se da desde las universidades. Las universidades no son parte del poder político en la Argentina. Las universidades son absolutamente independientes del poder político y yo pertenezco a un partido a la Unión Cívica Radical que con mucho orgullo ha sostenido siempre la autonomía de las universidades precisamente para que estén alejadas de cualquier opinión política que pueda terminar influyendo en sus decisiones. Por eso está muy bien que desde las universidades existan este tipo de observatorios porque la universidad no tiene un poder político para sancionar de ninguna manera y esto está vinculado con la política. La creación de un observatorio de esta naturaleza está absolutamente vinculado con la política. Alguien puede decir que no es parte del poder ejecutivo. Eso no significa que no sea parte del gobierno porque en definitiva esta institución con la que hoy estamos aquí reunidos tiene el control del Congreso. entonces está claro que es una entidad vinculada con la política. Por eso digo me parece que sería un gravísimo error del oficialismo embarcarse en este proyecto. Yo creo que es muy acertada la opinión de la diputada Banfi cuando además le pide al oficialismo que retire esta propuesta. Me parece que sería muy inteligente que el oficialismo se mantenga al margen de este tipo de actitudes porque ¿sabe cuál es el problema con estas cosas? Uno sabe dónde empiezan y no sabe nunca dónde terminen. Uno nunca sabe efectivamente cuáles son los límites. La verdad es que el diputado Carlos por ejemplo hace referencia también a lo que recomienda o realiza las Naciones Unidas. Desde las Naciones Unidas lo que se hace es una recomendación y una tarea conjunta con los medios de difusión y con las organizaciones que nuclean a los medios de difusión para darse una tarea conjunta con ese sector. y la verdad es que es positivo pero no existe un control político porque por otra parte las Naciones Unidas no tienen la posibilidad de crecer un control político sobre los medios. Ahora, creado ya está creado. Es informativa esta reunión, esta presentación. Claro, exactamente. Dio informe hoy Miriam Lewin antes de esta comisión bicameral. Sí. Y a partir del informe cada uno... Se generó en los últimos días mucha controversia. Sí, claro. Casi uno de los temas centrales de todas las últimas semanas respecto al tema de cuál es la función y de qué manera se iba a hacer si se iba a hacer un seguimiento a los periodistas si iba a hacer un... ¿De qué es lo que iba a hacer el no dio? ¿No? Entonces... Vino a dar la información a explicar de qué se trata. Entonces, y yo me quedo con algunas frases que dijo Miriam Lewin. No estamos a favor de sancionar, censurar, multar o encarcelar a periodistas. No quiero menos sino más libertad de prensa, dijo también. Eso es lo que dijo. También reconoció que se juntó con entidades como Facebook, con Google, entidades periodísticas como Adepa, como Fopea, que ella misma dijo hoy Miriam Lengu que no están acompañando, no están a favor de este observatorio. Adepa y Fopea ya han adelantado que están en contra. Entidades periodísticas digo que lo han adelantado. me parece que está bien el hecho de que se genere el debate. ¿Dónde tiene que ser el debate? En este ámbito, aquí en el Congreso Nacional. Las explicaciones y las dudas tienen que sacar el gobierno o el Poder Ejecutivo. Me parece que es importante que Miriam Lengu El debate puede ser donde quieras de todos modos. También, pero es importante que Miriam Lengu vino hoy, dio las explicaciones y que mañana si es necesario vuelva a dar las explicaciones. Quien habló es Gabriela Cerruti, ya la escuchamos. ¿Qué decías? Lo que ocurre es que el defensor del público es una figura que elige aquí el Congreso. Por eso viene aquí a la Cámara a exponer. Y fue a pedido Juntos por el Cambio a raíz de la creación de este observatorio que Miriam Lengu dejó en claro dos cosas. Por un lado que no genera gastos nuevos porque se genera con la estructura que ya existe. Y por otro lado que la Defensoría del Público no tiene facultad para sancionar ni multar ni nada. Lo único que se hace con todo lo que se observe y se investigue es generar insumos académicos. Está bien. Bueno, a ver qué decía Gabriela Zarruti. Y hacer una denuncia penal en la justicia por un tema del cual lo único que tenés es lo que un medio reprodujo que se dijo en una mesa en la cual se mencionó la posibilidad de empezar a trabajar con una línea de investigación sin un papel sin haber leído sin haber hecho lo elemental que es el diputado que fue a la justicia que es el diputado Wolf es miembro de la Comisión Bicameral. ¿Por qué no pidió una reunión de la Comisión Bicameral en ese momento? ¿Por qué no le pidió él mismo a la defensora que explicara de qué se trataba? A nosotros nos parece que realmente lo de la justicia es una desmesura que por suerte la jueza puso un poco las cosas en su lugar veremos cómo avanza esa causa pero sobre todo lo importante nos parece es que este es el ámbito donde debatir estos temas que obviamente cuando invitamos a la defensora inmediatamente dijo sí, el jueves y acá el lunes estamos haciendo la reunión van a venir todos los diputados diputadas senadores y senadoras que integran la Comisión y muchos que se interesan en el tema y van a participar también porque lo bueno de estas reuniones virtuales es que se puede abrir la red a que participen todos aquellos que aún sin ser miembros de la Comisión quieren venir y participar. Bueno, allí se refería a lo que ha dicho el diputado Waldo Golf y esto decía ¿Quién tiene razón? Nosotros pensando que el odio es persecutorio o que es intimidatorio porque de alguna manera si bien no es vinculante como bien explicaba la señora Lewin un Estado que da subsidios o pauta es el que va a informar y tiene un presidente que ha mentido algunas veces hace poco dijo que el gas había bajado la producción mientras nosotros éramos gobierno y después se comprobó que era una mentira flagrante entonces cuando tenemos diferencia los actores de una sociedad la mejor manera es ir a la justicia así que yo dejar en claro que lo que hice con la señora Miran Lewin lo hice conmigo también me he autodenunciado penalmente y que soy respetuoso que no es nada personal no tengo nada personal con la señora Lewin y que me parece bárbaro que la justicia se exprese yo puedo estar o no de acuerdo con lo que dice la justicia pero soy respetuoso así que hoy yo creo que hice lo que tenía que hacer no es gritar más fuerte o acusar fuera del ámbito así que no no comparto y respeto su apreciación de que ir a la justicia sea algo que esté mal yo creo que sea algo que hacemos los actores civilizados no creo que la la política esté exenta de la justicia esa es la herramienta por la cual nosotros dirimimos nuestros diferendos así que respetuoso del fallo de la justicia y y no es nada personal con la señora Lewin creo realmente yo en lo personal creo que acá ha habido abuso de autoridad entre otras cosas y la justicia ha dicho que no y me alegro que que sea la justicia la que lo hace dirimido bueno sigue mañana decís o en los próximos días Débora entiendo que hoy ya hizo un repaso de lo que vino haciendo la defensoría del público en estos 100 días desde que fue nombrada en plena pandemia un detalle muy detallado con quien se reunió los que se reunió con Facebook incluso hasta se notaba que no quería olvidarse de ningún detalle tenía todo bien guionado como para no olvidar detalles me parece que este tema para que tenga éxito el éxito más allá que se llame en odio que sea un observatorio que sea cualquier iniciativa que tenga o el ejecutivo o este caso la defensoría o cualquier bloque de la oposición me parece que para que tenga el éxito necesario para luchar contra la fake news o luchar contra la desinformación tiene que tener cierto consenso y acuerdos no solo políticos sino también de las entidades periodísticas que el periodista no se sienta observado eso es fundamental y entendés al periodista que se sintió con la duda de estar observado o ser observado así es de hecho la diputada de la UCR Carina Anfilo que planteó y esto no genera autocensura más allá de que no haya sanción por lo que Díaz o deje digo si no hay autocensura por parte de un periodista que por miedo a que sea observado empiece a recortar la información bueno ustedes saben que existen otros observadores el observatorio antidiscriminación por ejemplo si el INADI no no está por sobre el INADI son distintas instituciones está el observatorio antidiscriminación todo está todo pero ya existe hace años claro y te citan y te sientan a una mesa con todo y bueno mirá pasó esto hay cierto sector que se sintió incómodo vos das tus explicaciones y punto se terminó vos seguís tu vida en definitiva pero existen otros observatorios quiero decir en relación a la prensa con esto no digo que esto esté bien o esté mal digo existen otros exactamente y además ver el tema que es lo que pasa en otros países porque la fake news no es un tema de la República Argentina no es este que hay operaciones de un sector mediático hacia un partido político digo no es una exclusividad o tal vez hay pero digo no es una exclusividad de la República Argentina en el mundo entero pasa y en el mundo entero hay distintos no sé si el nombre son observatorios si son entes si son académicos o sectores del periodismo pero lo cierto es que hay entidades que están trabajando en este tema ustedes están siguiendo Borgen fijate lo que pasa ahí con los medios fijate ahí está clarito otra vez cito a la diputada Karina Banfi que dijo con este tipo de observatorios nos parecemos a Nigeria o a Tailandia te fuiste al otro extremo exactamente lo contrario te fuiste al otro extremo claro 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 y después agarraron la bicicleta y se fueron algunas sí ya están usando bicicleta bueno en definitiva esto está y punto ¿no? sí el observatorio ya está creado eso es así no es que esta comisión se juntó a dictaminar o no sobre la creación o no de un observatorio el observatorio ya existe está bien lo que se pidió hoy es que venga a dar explicaciones de en qué consiste qué actividades lleva adelante y algo que cuestionó la oposición tiene que ver con que durante la exposición que hizo Miriam Lewin que vos decías que la leyó muy puntillosamente es por lo que se observó mientras habló daba la sensación que estaba bien guionado en esa lectura no se dio detalle de qué hace este observatorio habló de toda la actividad que se hizo en los 100 días pero no se detalló sino que se tuvo que avanzar con las preguntas y ahí fue que se habló de que no sanciona ese fue el planteo y ustedes al haber escuchado en la exposición y luego a cada uno de los diputados ¿quedó parejo el tema? ¿hay más oposición que acompañamiento? quedó como estaban antes del inicio del debate los que han planteado ya su oposición a esta iniciativa continuaron y la defensa por parte del oficialismo y obviamente de Miriam Lewin me parece que esto hace 15 días que está que se lanzó habrá que ver cómo están trabajando y me parece que tienen que sí Miriam Lewin hacer un esfuerzo mayor para explicar qué es lo que va a hacer y qué es lo que está haciendo o sea faltaría ese detalle por eso vos decís tal vez vuelve porque falta el ¿no? el qué va a perseguir perseguir está mal dicho no es perseguir observar la idea es generar insumos académicos pero bueno capaz faltó explicación y detalle desde que se lanzó porque capaz la oposición aprovechó esa falta de información y se presentó de otra manera como que parecía que iba a perseguir periodistas censura explicar las intenciones que tiene respecto a este tema explicaron el congreso a lo mejor en otros ámbitos también pueden ser ámbitos académicos también periodísticos tenés las instituciones que agrupan a los periodistas que ya le manifestaron que no están de acuerdo exacto ya directamente tanto uno o otro son dos en total y ahí está bueno reunión entonces por la creación del observatorio nodio el debate que se dio aquí en la cámara de diputados vamos con el tema presupuesto esto se va a trabajar mañana y se irá terminando todavía dada la circunstancia en materia económica del país dada la manta corta en el último encuentro que mantuvo la comisión que preside Carlos Heller de presupuesto y hacienda se fue con un par de reclamos tanto del oficialismo y de la oposición así que Carlos Heller se comprometió a hablar con el ejecutivo plantear todas estas propuestas la semana pasada y mañana a partir de las 3 de la tarde si no me equivoco se vuelven a reunir y en principio el oficialismo aspira a dictaminar mañana el proyecto y que quede listo para ser tratado en el recinto no olvidemos que el miércoles se vence el protocolo que regula las sesiones virtuales ¿ya se vence? ya vence ya pasaron 30 días hábiles ya pasaron 30 días y 60 del primero de septiembre así se nos pasó el año en principio no habría complicaciones si avanzaría el protocolo sería muy parecido o igual al que se prorrogó la última vez así que avanzarían las sesiones con total normalidad y la idea es Sergio Massa este fin de semana estuvo el presidente de la Cámara Baja estuvo dando una serie de reportajes y dijo incluso de una sesión el jueves o viernes pero hablando con gente de aquí de la Cámara Baja dicen que lo más probable es que sea la semana que viene la sesión para tratar el tema presupuesto así es y eso se trata y se define en esa misma sesión Fernando el presupuesto cuando se llegue al recinto ahí se va a definir obviamente se define ahí a ver yo creo que igualmente se abre un margen también para seguir conversando el tema más allá que mañana Heller tiene intenciones de firmar el dictamen pero dentro del dictamen la firma del dictamen y la sesión y la sesión hay artículos o dudas o pedidos de diferentes bloques algunos temas tienen que ver con el propio oficialismo también se pueden llegar a modificar en el propio recinto en la propia discusión yo no sé los números que ya se presentaron cuando vino el ministro Guzmán aquí a presentar números etcétera si ya no se modificaron desde esa presentación a hoy yo creo que sí en relación a la expectativa 2021 dada la dinámica que está teniendo la economía de la Argentina no olvidemos que el mismo 15 de septiembre el día que se presentó el proyecto antes de que llegara aquí a la mesa de entrada fue que se anunció este endurecimiento del cepo así que ya ese mismo día parecía que empezaba a quedar vieja la letra y bueno después hubo nuevas medidas bueno te digo porque hoy el comentario es de nuevamente flexibilizar el cepo o liberar un poquito o sea que ¿entendés? y tiene que ver con el presupuesto Fernando y además lo que tiene que ver totalmente y además lo que tiene que ver es que si va a estar discutiendo un proyecto o firmando un dictamen mañana de proyecto de ley de presupuesto pero que en el medio todavía no se sabe cómo va a ser una reforma tributaria para sumarle este ingresos para ese presupuesto ¿no? hay que ver eso no está el impuesto el aporte solidario impuesto a los ricos no está definido qué se hará con esos fondos no está sancionada la ley y por otro lado tampoco está definida la fórmula que calcula las jubilaciones que no olvidemos que representa el 50% del gasto claro vos decís que la reforma tributaria va a generar nuevos impuestos o los que se tienen se van a reestructurar de qué manera la recaudación por tributos que tiene la República Argentina se mejora ¿no? a lo mejor no creando nuevos impuestos a lo mejor lo está simplificando sí, sí, sí pero bueno pero son o haciendo que paguen los que no pagan también pero son detalles que hoy por hoy no lo tiene el Congreso no lo tienen los diputados mañana se va a firmar un dictamen es decir que quedan muchos digamos puntos abiertos se vence esta etapa donde bajaron la retención para exportaciones sí, sí a exportaciones viste que fue 30 días sí y a eso se le suma que puede llegar al Senado y que al Senado le haga modificaciones y si al Senado le hace modificaciones vuelve a diputados y ahí ya nos quedó recontraviejo pero siempre tenemos la herramienta de ampliación presupuestaria que es algo que comúnmente se hace como se hizo 2019-2020 ¿no? exactamente la ampliación este año 2020 en relación al 2019 y en el 2019 se hizo en relación al 2018 y siempre hay que ampliar nunca nos alcanza nunca alcanza es que con la inflación es muy difícil siempre te vas a quedar corto y este año tenemos y vamos a ver cuando termina la pandemia tenemos la pandemia que ahí tenés que dejar algo flexible porque el propio Umbán dijo que este presupuesto da por descontado que en diciembre se terminó la pandemia hay que ver cómo sigue en ese presupuesto también tenés el dólar proyectado 2021 que también les quedó descolocado a 102 pesos en promedio para diciembre del año que viene y ya quedó fuera de entonces hay que ver cómo sigue bueno entonces mañana veremos qué pasa a partir de esto bueno otro de los temas tiene que ver con el protocolo remoto esto que bien planteaba Débora hace minutitos nada más ¿es necesario reunirse nuevamente o simplemente si nadie se opone se renueva y sigue? no seguramente se puede resolver en una reunión de labor parlamentaria que va a suceder digamos en los próximos días pero ya digamos que hay avances importantes como para acordar la extensión del protocolo remoto porque además algo que pidió la oposición y que Sergio Massa se comprometió a hacerlo y falta resolver la semana que viene cómo va a ser la sesión mixta en torno a ya con mayor presencia presencial por parte del Congreso por parte de la Cámara de Diputados con mayor presencia de diputados que es lo que pidió la oposición y discutir el tema central como es el presupuesto de esa manera presupuesto y los dos temas que planteaban ustedes la movilidad y el tema del impuesto a los ricos y si es la reforma tributaria si lo que mencionan es que el protocolo se está firmando de manera digital de hecho Mario Negri ya lo firmó y mañana entiendo que habría reunión de los jefes del bloque pero el protocolo avanzaría sin ningún problema no va a haber una reunión de ocho horas exactamente y un tema no menor que los tiempos que va a pasar de acá a fin de año bueno si con la prórroga digo por todo lo que pero esta prórroga dura hasta finales de noviembre 30 de noviembre que es el día en que termina el periodo de sesiones ordinarias así que zanjaríamos el tema de acá a noviembre y lo que también me decía desde el oficialismo es que estas sesiones mixtas presenciales que pide Juntos por el Cambio para estos temas se acuerdan que en un momento hablábamos que se podían llevar adelante en el CSK en el Teatro Colón bueno finalmente lo que me dicen es no se sale del recinto así que quizás se utilicen las galerías los palcos de aquí del palacio que ya estaba todo dispuesto exactamente y la conexión si bien es aquí presencial en el recinto los diputados se conectan a través del sistema del VPN y sería como una sesión virtual en ese sentido saludamos al diputado José Luis Giosca que lo tengo en línea que tal diputado Eduardo Serenelini como le va buenas noches como está buenas noches un gusto grande gracias señor gracias muy amable bueno acá estamos viendo el tema presupuesto 2021 las variables se van moviendo gracias a la pandemia lamentablemente y van a tener que rever algún punto cree usted no no por ahora yo creo que indudablemente que la situación es difícil es bien complicada pero creo que es un presupuesto certero que es un presupuesto real que es un presupuesto que no tiene nada de de aparatoso le diría que es un presupuesto que tiene que ver mucho con la realidad que es un programa de gobierno es un programa de inversión un programa de gasto un programa de recursos que fija un déficit para el año que viene que crea que destina recursos que otras se pagaban eran para pagar servicios de la deuda y hoy van a ser para inversiones de capital es decir para hacer obra pública que nos parece que es importante pero bueno lo hemos dicho con ustedes muchas veces vivimos una doble crisis la del 2015 al 2019 terapia intensiva por eso como dijo el presidente y a esa terapia intensiva hay que agregarle el COVID que nos complica mucho más con lo cual hay que hay que a ver ser un poquito flexible le diría pero yo tengo mucha mucha certeza y confío confío en el ministro Guzmán en su paciencia en su humildad y sobre todo en su capacidad ¿no? De esa certeza que usted habla José Luis imagina obra pública por un lado trabajo estatal y también el trabajo privado en crecimiento se va a dar así porque la obra pública trae consigo también obra privada recuerde que están entrando proyectos de leyes del ejecutivo a la cámara o al parlamento que tiene que ver con promover la construcción de vivienda promover digo por ejemplo sacar algunos impuestos promover el que está invirtiendo en hacerlo en ladrillos y que tenga algunos beneficios ¿no? Que me parece que va a dar resultados y va a ir en paralelo con lo que es la obra pública y la construcción es generadora muy generadora multiplica actividades y esas actividades son precisamente privadas ¿no? Porque qué sé yo construir viviendas que hay recursos para construir viviendas le genera toda una actividad económica que tiene que ver precisamente con esa construcción así que hay que apostar y creo que nos va a ir bien ¿Qué tal diputado? Débora Durieta lo saluda se habla de la presentación se habla de la presentación de una reforma tributaria ¿tiene idea de cuándo será finalmente enviada aquí al Congreso y si será para cobrar más impuestos menos impuestos para que haya impuestos más progresivos? A mí me parece que ese es el tema creo que todo el mundo reconoce lo retrógrado que es nuestro sistema impositivo creo que hay que hacerlo mucho más progresivo que el que más pague es el que más tiene y en función de eso obviamente será la reforma que va a venir yo creo que hay que hacer una gran reforma impositiva habrá que hacerla de a paso también porque bueno porque hoy la agenda es lo sanitario hoy la agenda es esta pandemia que tiene mal al mundo y que a nosotros también nos tiene mal hoy es como que se ha trasladado al interior también y la verdad que la estamos la estamos padeciendo pero bueno todo va a pasar todo pasa esperemos que la vacuna como dijo el Ministro de Salud para los casos urgentes esté pronto para los casos y para los casos masivos o sea masivamente a partir de marzo del año que viene es la única certeza para salir precisamente de la crisis o de la emergencia sanitaria José Luis como le va Fernando Fraquelli saluda José Luis muy bien muy bien quiero preguntarle por lo que sucedió el fin de semana donde celebraron 75 déjeme decir que lindo déjeme decir que lindo que lo sabore que lo sabore un poquito bueno pero logró usted como presidente del partido justicialista una vez más unificar a todos los sectores a los sectores sindicales a los sectores políticos a los gobernadores la presencia del propio presidente le quiere pasar la banda a Alberto Fernández en la conducción del partido justicialista a ver primero quiero celebrar lo que pasó el día sábado porque la verdad que nos quisieron ensuciar la fiesta y creo que nos ayudaron nos ayudaron muchísimo porque el no poder entrar a la plataforma virtual hizo que muchos compañeros y compañeras con todos los los recaudos del caso saliesen a la calle y se armó una cosa muy linda te diría que hasta espontánea fue bueno también lo que hicieron en la mañana este el sector del gremialismo de desmata de camioneros que que también hicieron este caravanas importante y me parece que todo esto suma a un acto donde participaron todos los sectores del frente de todos perdón por la redundancia pero es así todos los sectores estuvieron del justicialismo todos los sectores estuvieron como también estuvieron los sectores del progresismo que son los partidos que integran el frente de todos hecho esto le diría que nuestro calendario electoral desemboca en diciembre el 20 de diciembre bueno lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para acordar esa lista única que lleve como candidato a presidente precisamente al presidente de la nación que va a significar sin duda va a significar este jerarquizar creo al partido justicialista a volver a como era antes y también va a servir para de alguna manera darle volumen un poco más de volumen político al presidente capaz que creo que lo del sábado fue una bocanada de oxígeno importante y me parece que esto también va a servir para para acentuar su liderazgo y para este que la política del justicialismo esté siempre presente y vigente ¿estuvieron todos menos Cristina Kirchner porque no participó la vicepresidenta ella participó desde las redes también estuvo yo tengo una interpretación muy particular que bueno ella le quiere dejar el protagonismo al presidente sin duda porque es una figura convocante tal vez la más convocante de todas las que tiene el frente el frente de gobierno la coalición de gobierno y bueno en la CGT estuvieron todos estuvo ella también presente a ver estuvo máximo estuvo la gobernadora de Santa Cruz estuvo la gobernadora de Santa Cruz virtualmente como estuve yo virtualmente estuvo Eduardo estuvieron compañeros de la Campo me parece que estuvieron todos los que tenían que estar así que estamos muy conformes con lo que pasó con lo que pasó el sábado y estamos trabajando y mucho para que el 27 de octubre cuando homenajeamos a ese gran presidente que fue Néstor Kirchner tal vez uno de los mejores de los últimos tiempos cumple 10 años desde que nos dejó y también se cumple un aniversario el primero del triunfo electoral de octubre del año pasado diputado Gioca gracias por estos minutos y a cuidarse del resfrío a cuidarse hay un poquito de alergia y mucha bueno gracias por este tiempo gracias muy amable muchas gracias gracias bueno chicos nos vamos mañana también tengo mucha actividad una semana cargada una semana cargadita gracias Débora a vos gracias gracias a todos que lo pasen muy bien chao chao chau Gracias por ver el video.